Ya, ya abro, ¿no? Ni va a grabar todavía para subir la YouTube. Dale, dale, va. ¡Ya pues! ¡Dale! Esto lo muevo. ¡Ay, me está quemando! ¡Ay, mi querido! No, aquí no lo pego con la vela, con la vela. ¿Y al otro, al otro? ¿Y al otro, al otro, al otro? ¡Aaaaaaah! ¡Más de arriba! ¡Más de arriba! ¡Me está quemando la llama! ¡La llama me está quemando! ¡Oye, a ver, ya le voy a decir! ¡Ya! ¡Cuidado tu pierna ahí, te va quemando! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay, ya, ya! ¡Ahí, ya, ya no! ¡Ya no, ya no! ¡Me rindo! ¡Ja, menudo! ¡Me rindo! ¡Ve una más! ¡Ay! ¡Ve una más! ¡No, ya no! ¡Ya no! ¡Pero es que ya no! ¡Pero es que ya no! ¡Ya no! ¡Ah! No, no, no.